Con el propósito de mejorar la esperanza de vida de los jóvenes y garantizar la protección de sus derechos, el gobierno presentó la política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. El gobierno lanzó, junto al Ministerio de Medio Ambiente, el fideicomiso público-privado sobre gestión integral de residuos que servirá para solucionar esta problemática del país. El presidente Luis Abinader afirmó que los productores agrícolas cuentan con el apoyo y el acompañamiento del gobierno para batallar juntos en la recuperación económica del país. Encabezada por el presidente Luis Abinader, se realizó la 17ª graduación ordinaria del Ministerio de Defensa, donde unos 5.739 nuevos profesionales militares y civiles recibieron sus títulos. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.deo.